Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. Estamos aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento. Y esta semana no ha habido ni sesión parlamentaria ni tampoco comisiones. Y entonces pensaréis, ¿y qué hacen los eurodiputados cuando no hay ese tipo de actividades? Pues hacemos un montón de cosas y voy a explicarosla. Hemos empezado el martes, por ejemplo, con la presentación del documental Frankenstein, luego llega un número, pero no me acuerdo cómo se llama, Frankenstein sobre el accidente que costó la vida a 81 personas al accidente ferroviario del tren Albiac Camino de Santiago de Compostela. Lo recordaréis, las víctimas siguen pidiendo una comisión de investigación por parte del Parlamento Español y del Parlamento Gallego. Y hasta ahora no han recibido ninguna satisfacción al respecto, se sienten abandonadas. Y el documental muestra que hay muchas cosas irregulares en las causas de investigación oficial que se hicieron. Gracias a nuestra compañera Ana Miranda del Bloque Nacionalista Galego. Estuvimos allí, fuimos los que hospedamos, como se llama aquí en el Parlamento Europeo, esa actividad. Y al día siguiente continuamos, vamos a un ritmo trepidante. De buena mañana una reunión con las comunidades mozavites, comunidades de la comunidad que nosotros conocemos como Berber, de la comunidad Amasic de Argelia, que vinieron aquí al Parlamento Europeo. Nosotros los recibimos a denunciar el maltrato que están sufriendo por parte de las autoridades argelinas, incluso con víctimas mortales. De ahí corriendo para participar en la presentación de la hoja de ruta por la diversidad lingüística en Europa, a la cual yo también asistí. Y luego aquí a concluir otra actividad que hemos organizado nosotros sobre la necesidad de un nuevo modelo energético en el Estado español. Una vergüenza lo que está ocurriendo con la privatización de la energía, con la subida de precios, con los ataques a las renovables, al autoconsumo, que ya hemos denunciado aquí desde el Parlamento Europeo y que queremos volver a denunciar para que eso cambie. Y todavía no os dio tiempo a participar en un acto organizado por Copa Cogeca, que es la organización de productores agrícolas más importantes de Europa sobre la mujer en el mundo rural. Como sabéis, estoy en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Derechos de las Mujeres y por tanto era importante participar en este evento. Y hoy mismo acabamos de celebrar ahora nuestro evento dedicado a la agricultura sostenible y la gestión del territorio con una idea muy clara. Queremos reivindicar que los agricultores y los ganaderos también gestionan el territorio. El 20% de la población europea cuida el 80% del territorio europeo. Y si se abandonan tierras, si no hay futuro para la agricultura, tenemos plagas, tenemos incendios y tenemos un territorio sin gestionar. Ha sido una jornada muy fructífera, ya tendréis más información, con muchos actores que hemos traído desde diferentes partes, desde Aragón, Extremadura, el país valenciano, de muchos lugares, de Castilla, de Cantabria, de Andalucía, de muchos lugares, como digo, del Estado español. Hemos tenido una reunión intensa y además con interlocutores importantes, representantes de la Comisión de Agricultura aquí, en Bruselas, que son los que realmente finalmente toman las decisiones. Y todavía nos queda tiempo esta noche para una fiesta muy especial, la fiesta Estellés. Los que no seáis valencianos, quizá no lo conozcáis, Estellés es un gran poeta valenciano alrededor del cual se montan muchas iniciativas. Y una de ellas, que surge hace cinco años, es hacer una fiesta reivindicando su poesía, reivindicando sus ganas de vivir y sus ganas de disfrutar de los pequeños placeres. Y nosotros la vamos a hacer, la fiesta Estellés, esta noche, aquí en Bruselas. O sea que ya veáis que tenemos una semana bastante, bastante completita, trabajando por la sostenibilidad, por la justicia social, por la diversidad de Europa, aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.